bienvenidos nuevamente a papelones boricuas después de suscribir al canal porque es totalmente gratis aquí está el alcalde de aresivo el alcalde del partido popular democrático que está allá en aresivo tito ramírez otros le dicen tito boca sí porque así es que le dicen vamos a decirlo qué pasa mire lo han tildado que es un hombre misógeno y homofóbico por este audio de whatsapp alegadamente que se filtró donde él hace unas referencias por ahí a dos o tres personas así que vamos a escuchar ese vídeo y en el chico la de una pelada vi en el chico le digo una pelada 4 a 1 4 a 1 eso fue 60 pelas entiende porque aquí el territorio de tito jamírez no de san juan y de javi ni de ustedes ni del partido es mío aquí así que aquí 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 está papá ok aquí está papá ni tú ni vijay ni javier se monta mi corbeta todo tipo de personas para subirse ese vehículo ok primero tú y jaja usted tiene que ir a bañar para poder subirse a la corbeta y después hablamos papá papá ni estoy bocacho porque no veo ni me meto droga ninguna cosa ni bocacho ni meto droga allá el ladrón lo juzga por su condición allá tú sí aparentemente está en una de esas dos cosas pues es tu problema no es mío así que te equivocaste papá ni droga ni alcohol tú no lo sé soy así porque ustedes son dos personas que no valen la pena ustedes le hacen daño este partido y conmigo no me va a que ya ni ustedes ni nadie ok aquí yo gano en arecibo con san juan o sin san juan allí no necesito a san juan para ganar en arecibo así que me lo voy a pasar por la pena a san juan y ustedes la verdad que el doctor la comadrona se equivocaron contigo cuando naciste que dijeron que grabaron se equivocaron honestamente ay señor ay señor da pena da pena y todos esos pantalones y ponte una faldita y tal vez te ve mejor con falda ahí usted escuchó expresiones de el alcalde de arecibo mandándole a poner faldita y diciendo que él no toma entre otras cosas verdad que no se monten en la en la corbeta porque se tienen que bañar así que mire déjame saber qué opina sobre este individuo el alcalde de arecibo con esas expresiones si usted está o no de acuerdo con esas expresiones así que mire y nos vemos en el próximo vídeo familia